Comenzamos. Un paciente de 26 años de edad, de sexo femenino, de raza mulata y procedente de Ecuador ingresa en la emergencia del centro de salud por un cuadro de 14 horas de evolución, consistente en dolores musculares y articulares generalizados con gran limitación funcional, cefalea holocranial, astenia, sudoración profusa, prurito intenso y coluria. Desde hace una semana presentaba un cuadro catarral con odinofagia, fiebre, malestar general y tos con espectoración amarillenta en escasa cantidad. Entre sus antecedentes personales se refiere una anemia sin filiar que ha precisado de 3 o 4 ingresos por cuadros de dolores óseo generalizados y fiebre. En alguno de estos ingresos se han precisado de transfusiones. Su antecedente familiar es menciona un hermano muerto por una patología sanguínea que no especifican y otro hermano con una clínica similar a la suya. Ambos progenitores se encuentran sanos. En la exploración física destaca alicteriza conjuntival, adenopatías laterocervicales, faringe hiperhémica sin placas ni exudados y un abdomen doloroso a la palpitación pero sin defensa abdominal. Los datos de laboratorio reflejan un hemograma con una hemoglobina de 9, hematocrito del 28%, plaquetas de 517.000, leucocitos en 15.800 cuyo frotis vemos en pantalla en este momento y el cual es característico de una anemia. La pregunta de hoy es ¿Qué tipo de anemia estamos observando? ¿Y qué pruebas hacen falta para la identificación correcta de esta? La respuesta se las daré en el próximo video de esta serie, el cual será publicado el próximo sábado. Sin embargo, culminaremos respondiendo la pregunta del primer video, al cual pueden acceder desde el cuadro que se encuentra en pantalla en este momento. La pregunta anterior fue ¿Cómo pasamos de un paciente que ingresa en el mes de enero con una anemia hemolítica a un paciente con leucemia mieloide crónica en el mes de febrero? Lamentablemente nadie dio con la respuesta correcta, debido a que este es un caso clínico muy particular de leucemia, debido a que el desencadenante no fue el cromosoma filadelfia. Si comenzamos desde la primera semana de enero, el paciente ingresó con una anemia hemolítica sin causa aparente. Es decir, los exámenes de laboratorio no encontraron la causa de esta anemia. En la tercera semana de enero el paciente volvió, esta vez con una bacteremia por el estreptococcus gallolíticos. Si lo pensamos un poco, nos daremos cuenta que esta es una bacteria hemolítica. Es decir, el paciente ya estaba infectado por esta bacteria cuando ingresó en la primera semana, y la anemia solo fue un resultado de esta. Y que lamentablemente sus síntomas fueron disminuidos por la transfusión y no fue detectada hasta la tercera semana. Solo quedaría ¿Cómo pasamos de una anemia por bacteremia a leucemia? Si tenemos en cuenta que la determinación del cromosoma filadelfia dio negativa. La respuesta de los hematólogos y oncohematólogos fue que la bacteremia por el estreptococcus gallolíticos causó una mutación de la P38, una proteína bloqueadora del ciclo celular, junto con la inhibición de la vía de la adenil ciclasa KAN-PKA, que condujo a la estimulación del sistema de producción celular, inundando la sangre con células inmaduras. Sin embargo, no me dieron más información debido a que ellos están preparando un artículo sobre este caso. Por otro lado, hay que mencionar que hubo un error al dar de alta a un paciente con anemia hemolítica sin haber dado con la etiología de esta. Sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión del caso clínico de hoy y los invito a ver la respuesta y nuevo caso clínico el próximo sábado. Suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir.